La Baja Ahora, 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 ahora ¡Oh! ¡Qué monstruo! ¿Has visto? ¡Qué piazo monstruo! ¡Qué bueno! ¡Que morrín que ha comido la... Mira... ¿Se ha comido esta? Sí, sí La de Pueblo Real, tío ¿Esa ya dirás cuál es? ¡Joder! Es enorme, eh! Son grandísimos. Este año son grandísimos Te lo he dicho yo Es enorme, eh! Son grandísimos Son unos aparatos este año... Es enorme, eh! Bueno, venga Vamos a por el doblete. Vamos a intentarlo en el mismo lado. Bueno, lo vamos a soltar ya Sí, vamos. Ya se va, eh! ¡Qué vichos! ¡Qué vichos! ¡Un dios qué vichos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!